Muy buenos días a todos Soy el Hulk oscuro, espero que estén muy bien en el día de hoy. O si lo ves de noche, espero que hayas tenido un magnífico día. Hoy les vengo con un análisis a un personaje de Creepypasta, uno de los pilares de la popularidad de las Creepypastas hace unos años, hablo de Jeff The Killer, espero que les guste este análisis. La información redactada aquí fue sacada de Creepypastas Wiki, Fandom. Lee Feder y la página de Amino en un post de Asai, los links de todas las páginas se las dejaré en la descripción de este video. Un saludo y un cálido abrazo a Ena Laura Emoxita, que en el video anterior me pidió un saludo, pues aquí está su saludo señorita Ena Laura Emoxita. Autosleep, ve a dormir. Nombre real de Jeff The Killer es Jeffrey. O Jeff Woods. Es un ser humano normal que tiene de edad 15 a 17 años. Descripción física. Tiene una estatura de 1,58, cabellos negros y largos hasta más allá de los hombros, una sonrisa siniestra que el mismo se talló en la mejilla, su piel es de un color muy pálido, no tiene párpados ya que se los quemó. Antes del incidente se describía Jeff como un chico de entre 15 y 17 años de apariencia física común. Sin embargo, tras el accidente su aspecto cambió completamente para pasar a tenerte excesivamente blanca, nariz cortada, sin labios, los cuales muestran una sonrisa siniestra, sin color de ojos o de azul pálido, sin párpados y con quemaduras negras. En cuanto a la indumentaria, siempre luce una sudadera oscura, jeans y zapatillas deportivas negras. Personalidad. Aparte de ser un completo psicopata, tiene una personalidad muy explosiva, cambia constantemente de ánimo y actitud, hay ocasiones en que se le puede ver calmado y serio y otras en la que actúa como un niño preescolar, y también se deja llevar fácilmente por las emociones. Su comportamiento y rasgos de la personalidad Jeff pasó de ser un chico tranquilo de los suburbios a ser un asesino en serie que prefiere matar a sus víctimas mientras éstas duermen. Según algunos creepypastas, Jeff prefiere matar con un cuchillo de carnicero, aunque también lo hace quemando a sus víctimas con cloro o gasolina. Además, y a raíz del accidente, la transformación psicológica fue aún mayor, dado que muestra signos de esquizofrenia, narcisismo, sadismo y otros comportamientos de índole psicopático. Lo que le gusta a Jeff The Killer, los cuchillos filosos para poder asesinar. Uno de sus más grandes placeres y disfruta mucho ver la sangre de sus víctimas, al igual que le gusta molestar y hacerles bromas de muy mal gusto a sus víctimas y asustarlas pero si lo hace de noche en la oscuridad lo disfruta mucho más y tiene un gusto en especial por los animales, pero por sobre todas las especies son los perros y al igual que cualquier otro adolescente le gusta jugar videojuegos. Lo que no le gusta a Jeff The Killer, aburrirse por eso el mayor parte del tiempo se lo pasa asesinando, pero si llegan a quitarle su cuchillo en vez de ser una solución será el detonante para que se enoje enormemente Jeff, pero además no le gusta su estatura, a veces se le complica el hecho de asesinar debido a su tamaño, si alguna vez te lo llegas a encontrar nunca le menciones a su hermano, Jeff The Killer te va a asesinar si o si, pero si le recuerdas ese hecho estarás mucho más en peligro ya que él se siente muy culpable, cosa que tampoco le agrada de él mismo además de que la gente lo juzguen si haberlo conocido, ya que un asesino de noche detesta mucho la luz muy brillante, esto le complica el hacer sus asesinatos y hagas lo que hagas nunca sientas lástima por él, él odia eso. El padre de Jeff, Peter Watts, casi nunca es nombrado es la historia, por lo que su relevancia es mínima. Descripción. Jeff The Killer, Jeffrey Alan Watts o simplemente Jeff, es un personaje de ficción de historias de horror, muy cercano en popularidad al personaje Slenderman, creado en 2009, que se dio a conocer gracias a los fandoms y a los foros en internet. Según los orígenes del personaje y su divulgación de las versiones en los Creepypasta, se trata de un chico adolescente que sufre un trágico accidente que lo transforma en un asesino en serie que ataca a sus víctimas. Estos ataques suelen ser de noche. Historia. Existen dos planteamientos principales. Según Césaur, la historia de Césaur, que se cree es el punto de partida para el nacimiento de Jeff The Killer, se centra en el accidente que sufrió Jeff un día que decidió limpiar el baño de su casa. Debido a un resbalón, un galón de ácido cayó sobre su rostro, quemándole la piel. A pesar del auxilio que le prestó un vecino y del apoyo de su hermano mayor Louis, es a partir de este momento en el que se sabe que Jeff nunca será el mismo. Según Creepypasta Wiki, a raíz de la aparición de Jeff en la web, no pasó demasiado tiempo para que los fanáticos también crearan su propia versión de la historia. En esta ocasión, el argumento se centra en la mudanza de los Watts a un nuevo vecindario, debido al trabajo de su padre. A pesar del cambio que aquello representaría, los hermanos Jeff y Liu estaban emocionados por este hecho. Sin embargo, pocos días después ambos se convierten en víctimas de burlas y del acoso de unos matones en la escuela. Tras varios ataques, Jeff decidió hacerles frente a tal punto que hirió a dos de ellos. En vista de la situación, la policía hizo las investigaciones pertinentes y Liu asumió la culpa del incidente. Durante la celebración de un asado, o fiesta de cumpleaños, algunas versiones varían, Jeff fue atacado de nuevo, esta vez con lejía y fuego. Poco después fue enviado a un hospital para tratar sus quemaduras. El nacimiento de Jeff de Killer después de varias operaciones, los médicos llamaron a sus padres para informarles que su hijo había sufrido de graves quemaduras y que, debido a ello, sería casi imposible que fuera capaz de llevar una vida normal. Jeff logró ver su rostro desfigurado en el espejo de la habitación que se encontraba en el hospital. Al mirarse en ese estado optó por cortarse los párpados y por alargarse la comisura de los labios para que pareciera que siempre estaba sonriendo. Al final, Jeff terminó de mutilar su rostro y mató a sus padres. En el mismo frenesí, buscó a su hermano para acabar con la vida de él, y es en este punto en donde se considera que el destino de Liu es incierto. En algunas versiones Liu muere en manos de Jeff, y en otras Jeff lo deja libre. Anécdota de una víctima. Antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más. Luego, simplemente me metí debajo de las sábanas y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba y casi salto de la cama. Ahí, descubiertos por el pequeño rayo de luz que iluminaba entre las cortinas, había un par de ojos. No eran ojos normales, sino oscuros y siniestros, bordeados de negro. En ese momento vi su boca. Una sonrisa ancha, tan horrenda que hizo que todos los pelos del cuerpo se me erizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Dijo algo, una simple frase, pero dicho de una manera que sólo un loco podría serlo. Ve a dormir. Porque uno de los vecinos alertó a la policía, quien había sorprendido al intruso cruzando el techo de nuestra casa. La policía descendió de sus coches patrulleros. Incluso yo me quedé anonadada cuando escuché sus pisadas en el césped de la entrada. Había sido muy silenciosa y precavida, por alguna razón que no tardaría en conocer. El hombre se volteó, mientras la puerta principal se quebraba ante los golpes de los policías armados, y huyó por el pasillo. Escuché un ruido, como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto, vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto. Lo vi desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa. Nunca olvidaré esa cara, aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicótica nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía está en la búsqueda de este hombre. Si ves a alguien que encaja con la descripción del sujeto de esta anécdota, por favor, ponte en contacto con su departamento de policía local. Y así hemos finalizado este análisis a este personaje de las creepypastas. Suscríbanse, den me gusta, comenten, si tienen alguna sugerencia sobre qué personaje de las creepypastas les gustaría que traiga al canal para su análisis, déjenlo en los comentarios. Bueno me despido, cuídense adiós, les hablo el Hulk Oscuro.